abuela y la abuela que luego le marca abuelita mande bueno pues que les cuento chiquitas chiquitos como están? bienvenidos a un nuevo video gracias 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 por estar aquí oiga estamos a un nuevo video que les cuento? voy a ver si les grabo rapidito porque que les cuento chicas lo que me pasa, lo que me pasa oh my god, cuando va a ser el día que me deje de quejarme oigan, es que miren estuve estuve junta de escuela de mi hija bueno, para eso es la tan larga me escogieron de vocal más bien, yo me dejé vocal no me escogieron querían como que querían que no querían porque ya ves que en la escuela piden una presidenta y dos vocales pero como yo me llevo con las dos mamitas que van a ser presidenta y vocal y dije yo también voy a meterme como tercera vocal casi no hacemos nada y lo digo para distraerme porque eso me ayuda mucho para depre y dije bueno pues vamos a meternos haz tu máquina ya me dieron mi primer trabajo voy a hacer gelatinas gelatinas y ando corriendo corriendo como siempre este en Goretti está en el baño mamita ahí lo dejé la otra vez mi tripié que es de vaso de vidrio con el tubo de aluminio es que se me rompió el tripié bueno chicas voy rapidito porque este fui a comprar unas cositas ya me dieron el material o sea los ingredientes para hacer la gelatina de mosaico nada más que esta vez va a salir no sé cómo va a salir porque yo lo hago de una forma diferente y ellos pues bajo su economía pues me dieron esos ingredientes que nunca los había usado yo se los dije vamos a tratar de hacer milagro porque imagínense ahora ya son las van a dar las 8 de la noche y eso tiene que cuajar lo más temprano para hacerlas de mosaico temprano para entregarlo a las 2 de la tarde del día siguiente imagínense cómo ando chicas no me voy a apurar y esto fue lo que me dieron chicas me dieron estas leches de gracias mi amor ahí está mi tripié este me dieron estas leches de cheddar no importa es lo que voy a ver con qué me manejo las cucharitas bueno esas de allá no mamita me lo dio la maestra me dieron oh bueno no importa dos leches dos lecheras y esas son las gelatinas nada más que yo apoyé y es que la verdad me dijeron que si yo podía apoyar con la grenetina y la media crema pero es que realmente chicas me agarraron el último día de quincena ya hoy es último día de quincena bueno penúltimo día no tenemos dinero y así que nada más logré comprar una media crema y la grenetina ahí tengo ahí me quedaron dos ahí está dos grenetinas con esta ya van a ser seis así que pues yo tengo que hacer maravilla si Dios lo permite vamos a ver vamos a ver chicas vamos a ver me voy a apurar primero esto no lo voy a usarlo ahorita me voy a levantarme a las cinco de la mañana para hacerlo ojalá vamos a pedirle mucho adiós chicas changuito changuito también para que para que puedan cuajar estas gelatinas para si como para las cinco de la mañana tenemos que nueve diez once dos uno dos tres cuatro cinco ocho 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 nueve horas más o menos yo digo que sí en nombre sea de Dios y este por otra parte pues aquí compramos galletita porque les digo que no no tenemos ahorita dinero que gusta los pelos de Camila milagro que no me han dicho oye esa niña porque siempre la carga esas peinas es que no me da tiempo es de azul sabor no sé pero es azul este sí mi amor amor aquí compramos este paquetito de galletitas esta ya sé chicas mucha galleta pero es que ahorita es lo que no podemos manejarnos porque les digo que que mi amor ya mañana le pagan a mi esposo pero no voy a hacer no voy a poder hacer despensa mañana hasta el sábado porque mañana voy a andar con lo de la escuela y todo eso eso es de la escuela mi amor ya aquí ya tengo esto preparado chicas pero fíjense que lo que estoy notando que esto esto si es diferente es que este de Gary casi yo no lo hago este ya sé que son dos es medio litro con agua hervida y medio litro de agua fría pero este no las instrucciones diferentes aquí dice que tengo que vaciarlo en un litro de agua hirviendo o sea un litro de agua hirviendo o sea que en lugar de mitad de fría y mitad caliente va a ser todo caliente bueno y aquí ya puse ya la hoyota bueno si todavía un poco de agua hervida bueno todavía va a hervir ya para poner las gelatinas y aquí ya tengo los moldes preparados nada más tengo cuatro acá hay tres acá tengo otro me va a hacer falta otro ahorita veo cómo lo pongo porque son cinco gelatinas bueno vamos a ver en nombre sea de Dios bueno aquí ya tengo ya dos la mamita me recomendó una de las mamitas que no llegue al litro más o menos voy a calcular como ochocientos mililitro bueno aquí cada taza la voy a poner nada más cuatrocientos para que cuaje bien me dijo ahí está voy a ponerle cuatrocientos en una taza no te voy a quemar hija no te voy a quemar no enfoque bien nada más enfoco mi brazo ahí está vamos a poner así es que todavía no puedo adaptarme la cámara sin mover es lo que quiero aprender a no mover tanto la cámara bueno vamos a ver aquí uy ya me perdí es aquí son cuatrocientos para que sean ochocientos mililitros más o menos ahí está y así dice ella casi cuaja más rápido vamos a hacer lo mismo con el otro cuidado buenos días chicas buenos días ya estamos aquí ya son las cinco y media de la mañana hoy sí me dormí este me estoy preparando los lunch de los de mis hijos y de cómo se llama de mi esposo bueno como ya saben tengo que hacer las gelatinas corriendo y otra cosa no este como ya estamos a fin de quincena solamente estoy haciendo algo muy sencillito de todas maneras van a tomarse un licuado de avena antes de irse porque si chicas estamos a fin de quincena entonces estoy ideando ideando hice unos omelette de si unos omelette de queso de eso de queso de sobrecito eso es lo que van a desayunar nada más chicas porque ahora sí que estamos pero en la quiebra a ver esta es Alexandra bueno vamos a ponerlo en su lonchera le voy a poner este en la parte del omelette no le voy a poner galleta este en tortilla nada porque si no le gusta a ella desayunarlo ahí en la escuela le voy a ponerle una lechita que igual aquí va a tomar su le digo que un licuado de avena le iba a preparar hecho con huevo pero no mejor avena porque ella lleva lechita nada y eso que esta lechita lo encontré chicas pensé que ya se me habían terminado porque les digo estamos a fin de quincena y pensé que ya se me había terminado gracias a Dios lo encontré y va a llevarse una galleta ahí está así que el lunch de Guadalupe así que terminamos con ella bueno chicas pues ya terminé con los lunch vamos a hacer un este por lo menos la mitad de las gelatinas de mosaico tengo aproximadamente 30 minutos para hacer unas cuantas así que vamos a empezar rapidito a ver si Dios quiere me dé tiempo a ver si no no me sale tiro por la culata y se me haga tarde vamos a ver hasta donde ahora si hasta donde llegue voy a ver como porque les digo que nunca había hecho gelatinas de mosaico para tantos niños tantas personas así que vamos a hacerlo bueno este vamos a ver vamos a dividir es una carnation una lechera y un bote de leche pero nada más ocupo tres cuartos de leche vamos a ver ok esto para la otra igual ahí tengo el otro bote de leche nada más que aquí ni modos yo ya no puedo gastar más este nada más compro una media crema así que lo que voy a tener que hacer ni modos lo voy a tener que hacer un poquito comercial le voy a poner nada más la mitad de media crema para cada para si para cada uno ni modos chicas ahora si que ya este y de hecho no es ni tan comercial porque nada más sería la mitad lo que se le va a quitar porque realmente está llevando todo lo que yo yo uso para que salga buena la gelatina de mosaico no esté tan comercial pero créanme no va a quedar tan comercial porque le digo todos los ingredientes pues son buenos nada más lo único que nada más faltaría es media crema la mitad pero ya ni modos vamos a ver vamos a ver vamos a ver que repose 5 minutos mientras vamos a preparar la leche vamos a ver 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 aceptar lo que Dios nos manda chicas que están cortando la mata chicas aquí ya tengo el pollo ya está limpio ahorita lo voy a dividir en bolsitas para no sé cuántos días me salga aquí todavía tengo más esperando que se escurra todavía voy a lavar este que tengo acá chicas ese es puro pellejo es basura esto lo guardo en el refri mientras compramos nada más nada más yo voy a grabar nada más les voy a grabar así rapidito este compramos estos elotes en el mercado 3 por 25 pesos es el único barato que encontramos todo está caro ahí está 3 por 25 bueno todavía pasa compramos pasamos a soriana y compramos este en espinaca y que más compramos allá nada más así se me había pasado es que queríamos vimos los precios en soriana pero la verdad chicas que soriana está más caro que chedrago y todavía chedrago encontramos cosas económicas lo único que encontré económico en soriana del mercado y son estas dos cositas la manzana esa sí nos costó creo que 30 y parece que acá está esto fue lo que compramos en ¿cómo se llama? en soriana compré un café lechero 33 espinaca 12.90 la manzana 37.85 compré carne molida 47 pan 15 pierna y muslo 270 pesos de pierna y muslo es lo que estoy lavando ahorita vamos a ver para cuántos días nos da la tortillina esta me costó 33 lo vi bastante bien están 33 y trae 12 es para hacer burritas y ¿qué más? y nada más acá está miren ahora compramos compramos longaniza igual ya nos las desayunamos ahorita la mitad y esa es la carne que compramos carne molida porque voy a hacer espagueti con carne para que las niñas lleven a la escuela por cierto aquí ya tengo envasado dos dos estempotes de frijol chicas y ese es el lechero que les digo el lechero que nos costó 33 pesos la verdad que esa está buena aunque me gusta más el clásico y por esta parte de acá aquí ya acomodé fíjense miren lo que compré ya aquí ya tengo ya este galleta de soda tengo este miren compré estos es que se cayó estos son como trencitas esas galletas están muy ricas con café es como la que compré la otra vez que les dije de las roscas nada más que estas son así y están muy muy buenas aquí tengo bastante francés esto es francés para hacer budín en esta voy a hacer budín francés francés estos polvorones y acá todavía me quedan roscas de la otra vez chicas todavía tengo roscas la verdad que me está durando bastante las galletas esas galletas son rendidoras y aquí tengo chicas es pan molido miren cuánto por 30 pesos traje todo esto una bolsa de pan molido ya lo vieron ahorita lo voy a envasar de hecho voy a checar qué es lo que tengo porque todavía me quedaron algunas cositas esto no lo voy a comprar todavía tengo palomitas un poco de hot case ahorita voy a ver qué tengo qué me queda ay mira qué es lo que compré lo que la familia detesta lo que la familia no le gusta miren panecitos de ajo qué riquísimo nombre que esto está para chuparse los dedos a nadie de la familia le gusta bueno los que viven aquí mi esposo mis hijas a nadie soy la única que le encanta el ajo es a mi familia si le encanta el ajo a mi mamá a mis hermanas todo les gusta el ajo pero la familia de aquí no detestan el ajo y me gusta entonces lo que voy a hacer porque esto huele muy fuerte y aquí se espantan cuando huelen el ajo entonces los voy a meter en estas bolsitas de ziploc y los voy a poner creo que voy a poner voy a sacar dos bolsitas o tres bolsitas ya que nada más es para mí y los voy a estar consumiendo depende de lo que vaya a almorzar o lo que vaya a desayunar y esos van a estar bien guardaditos porque voy a preguntar el señor me dice que eso dura bastante así que los voy a embolsar aquí para que se hagan para varios días y ya lo guardo ya para que no se sientan ya la vista mira como quedó ah mira cuánto uy está quedando bien peluna ya no vamos a tener sombra ya wow sí chas hola chicas este bueno pues ya ya son las 7 de la noche ya es que no sé dónde me quedé en grabación porque porque ya no le pude terminar de grabar ah sí me quedé donde estaba lavando el pollo y y no sé es que lo que pasa chicas que yo quería grabar muchísimas cosas todo lo que compramos en el mercado y todo es así les grabé la mayor parte pero me faltó la capa de huevo no se los mostré porque estaban tirando el árbol estaban pasando aquí pasaban los trabajadores se escuchaba el ruido luego vino una familia de mi esposo atendiéndolos ay no dime que si no yo que quería grabar por eso dicen ay que no hay que hacer planes por eso cuando yo grabo chicas yo grabo al momento porque tengo que buscar la oportunidad de grabarles porque luego no se puede bueno entonces ay ya ni les conté ya ni les conté como me fue ayer con las gelatinas oiganme que les puedo decir ya ni les mostré porque cuando yo les grabé tempranito que estaba sin las gelatinas ya no pude continuar grabarles porque mi esposo le tocó llevarse el teléfono y yo como y el de mi hija no pude grabar ahí bueno ya ni mos entonces o sea nada más corrí corrí a llevar las gelatinas a las 2 de la tarde a llevar a las niñas regresé a buscar las gelatinas ya mi hija Alexandra para que me ayudara así en un traste lo llevamos salieron 26 gelatinas no chicas nada más logré vender 9 gelatinas y el resto creo que 17 quedaron creo que quedaron 17 se derritieron y se lo dije a la maestra maestra esto no va a servir se derritieron las gelatinas se derritieron y entonces porque primero hubo evento hubo festival y ya luego hubo la kermes y ya las gelatinas derretidas y no me van a decir luego la maestra ya que al final dije maestra pues ya de la 15 pesos ya para que vayan saliendo 10 pesos para que salgan las gelatinas y me dicen no vamos a meter en el refrigerador y ella me quedó ¿qué? ¿por qué no lo dijo desde un principio que había un méndigo refrigerador ahí en la cooperativa y desde hace rato lo hubiéramos puesto y al final si van a sacar las gelatinas no que lo que no es pensar pero bueno venimos oigan bueno pues ya para terminar el vlog les voy a enseñar rapidito cómo quedó mi organización de la comida hoy sí que se me antojó comer molation chicas molito molito aquí está aquí tengo el mole molecito nada más quedó este poquito pero esto no lo voy a hervir nada lo voy a congelar porque para el día lunes yo creo que para el día lunes como no va a haber clase no hay trabajo porque es lo 16 de septiembre vamos a estar crudos por lo de la grito de independencia voy a congelarlo y voy a hacer unas enmoladas el día lunes que la verdad que ando sigo de antojitos chicas no sé pero sigo mucho mucho de antojitos oigan por este lado así les mostré cómo quedó mis panes de ajo si todavía se siente el olor la gente aquí andan gritando que porque huele a ajo pero ni me importa miren así quedaron las bolsitas de panecitos de ajo ya nada más voy sacando ya según yo vaya comiendo porque nada más yo solita me estoy comiendo esos panes ya que a nadie le gusta el ajo y por acá todavía me quedó francés voy a hacer budín para hasta mañana creo creo que se me antojó un pan de elote y aquí pues ya gracias a Dios ya tenemos comida aquí ya y así les mostré la carne molida salieron creo que para cinco días de pollo de esa pierna y muslo cinco días aquí me quedó la mitad de una longaniza y luego lo utilizo acá tengo otro poquito de pollo y esto es puro pellejo todo este pellejo se va el día lunes a la basura para que no se apeste y ya no hicimos despensa hasta mañana domingo entonces que es lo que voy a hacer chicas pero claro que no les voy a grabar para que ya empiece un nuevo video este voy a checar todo lo que tengo y ya nada más voy a anotar este lo que vamos a comprar de hecho nada más vamos a comprar como ochocientos pesos más o menos el día de mañana en Chedraui y ya luego les explico con más calma qué pasó y por qué compramos eso y luego bla 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 porque ahorita sí que andamos todavía comprando todavía algunas cosas de útiles escolares hoy compramos hoy ya compramos ya los libros de la doctrina fueron tres libros de doctrina chicos 90 pesos cada libro y toda la inscripción y este ay no pero la verdad que ese es un rollo eso todavía es un gasto ya llevamos tres semanas y todas seguimos comprando materiales así que ya esperemos en Dios que ya esta semana ya terminemos ya con los gastos de útiles para que a la próxima quincena ya estemos más relajaditos y otra vez sin dinero es cierto bueno bueno vamos a ver qué va a pasar en la otra quincena Dios mío apenas acaba de venir esta quincena ya estoy pensando en la otra quincena no no eso no se debe de hacer muchacha eso no se debe hacer pero bueno chicas ya no sé qué desbarateja le hice en este video no sé qué les grabé pero espero que les haya gustado no porque lo hice con muchísimo muchísimo cariño para todos ustedes y muchísimas gracias por el apoyo muchísimas gracias por estar aquí poquitas pero miren de corazón están aquí y eso es lo más importante bueno nos vemos próximamente sí en un próximo creo que ya va a ser el tag de despensa todavía tengo para subirle el menú y no lo he hecho bueno nos vemos entonces suscríbete regálame like comenta y nos vemos próximamente que Dios me los bendiga bye 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 bye